Se aproxima el regreso de una grande de las telenovelas, quien es Silvia Navarro, ya que se dice que es la confirmada para ser la protagonista de La Mexicana y el Gringo, telenovela que cambia de nombre, por La Mexicana y el Güero, producción de Nicandro Díaz, que es escrita por chilenos, un proyecto que tendrá toques de comedia, Navarro se quedó en lugar de Lucero, ya que anteriormente se decía confirmada a ella, pero por cuestiones laborales no se llegó a ningún acuerdo, continuando con Silvia, ella desde el 2017, que salió en caer en tentación, no se le ha visto en la pantalla chica, otros confirmados son Silvia Pinal, Eduardo Yañez, que se encuentra terminando de grabar la serie de Sin Miedo a la Verdad, temporada 3, el aquí fungirá como el villano de esta historia, otra es la primera actriz, Jacqueline Andere, que participó en la serie de Por Amar Sin Ley en el 2018, una que estará también es Laura Viñati, quien está grabando los últimos capítulos de Soltero con Hijas, de Juan Osorio, y se comenta que Díaz la seleccionó como un favor al productor Osorio, la que también se dice confirmada es la actriz Gala Montes, a ella la vimos en Mi Familia Perfecta, de la cadena hispana de los Estados Unidos, Telemundo, en el año 2018, el actor Julio Camejo es otro confirmado, quien estuvo el año pasado 2019 en la serie de médicos Línea de Vida, la última confirmada hasta el momento es la actriz y cantante Elaine Haro, quien compartió una imagen al lado del productor, en donde confirmó su participación dentro de la trama, comentando lo siguiente, comenzamos el año con muy buenas noticias, una nueva aventura, arroba Televisa, hashtag la mexicana y el güero, hashtag Televisa, hashtag Univision, hashtag Nueva Novela, gracias por su confianza, arroba Nicandro Díaz, y apoyo, arroba Joe Bonilla, Paola Peralta, alcanzando la publicación en Twitter, más de 200 me gusta, Haro ha salido en producciones, de como cortar a tu patán del 2017, como dice el dicho en el 2018, y su reciente participación, interpretando a milagros, en la película, como caído del cielo, del 2019, las que se perfilan para ser las villanas, son Marjorie de Sousa y Marilux Bermúdez, en cuanto al galán de la historia, se mencionan a Carlos Ferro, Sebastián Rulli y Michelle Brown, pero de que va la sinopsis, esta es la narrativa, de un estadounidense, que en el hecho de muerte de sus padres, le confiesan que es adoptado, y que su verdadera familia, no se encuentra en Estados Unidos, sino en México, al saber esto, se queda en shock, y no sabe como actuar, pasado el tiempo, el se viene a buscar a su real familia, pero al llegar a México, se encuentra con malas personas, que lo intentan estafar, al crearle una familia ficticia, Nicandro, ha contado que busca un galán que parezca estadounidense, para que pueda representar al personaje, ya que se tocarán temas muy importantes, como el muro fronterizo y la inmigración, hoy día ya se arrancó con la preproducción, y está en la etapa de castings, porque en el mes de febrero, inicia con las grabaciones, para estar al aire, a más tardar en el mes de abril de este año 2020, contará con dos temporadas de 40 capítulos, dime que te parece que Silvia Navarro ya esté confirmada, y te gusta la historia, cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones, para que te avise cuando suba nuevo video, y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas, que se empiezan a grabar durante este año 2020.